Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Yo soy Shogun y bueno, pues como sabéis, algunas FreeShops se han actualizado a 4.1.2 y los que no la tengáis actualizado, pues habría que actualizar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar aquí un poquito así a saco, ¿vale? Y es que lo importante, pues, el anterior FreeShop que teníamos, del anterior desarrollador, pues ya no va a seguir, con lo cual vamos a pasar a la nueva. Ya automáticamente muchas de las aplicaciones de FreeShop se han actualizado, ¿de acuerdo? Y están dando un error, un error que vais a ver ahora mismo en pantalla, ¿de acuerdo? Que es un error muy simple, muy fácil, simplemente hay que poner una dirección web o exagerar un código QR y tal, ahora os lo enseñaré, ¿de acuerdo? Pero es muy importante, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí esto, aquí tenéis el hilo de la FreeShop, donde tenéis el 4.1.2, que es la nueva, la última, que hay ahora mismo, ¿de acuerdo? Y tenéis que descargar el FreeShop 3DSX o, o bien, como yo siempre digo, tenéis mis archivos donde ya está actualizado, ¿de acuerdo? Ya tenemos esta versión, o sea, yo siempre doy las dos formas, doy la forma real, que es la forma original, que es la del creador, y luego si alguien quiere descargar mis archivos, pues ahí está, ya todo hecho, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué es lo siguiente? Una vez hecho esto, ¿de acuerdo? Simplemente tendríamos que poner este archivo, ¿de acuerdo? Si vais a bajar el FreeShop 3.DSX, vais a la carpeta 3DS, ¿de acuerdo? Y en la carpeta FreeShop, lo arrastráis y lo pegáis, si no tenéis la carpeta FreeShop, ¿vale? Porque no la tenéis o lo que sea, podéis dejarlo tanto aquí en el menú o crear la carpeta y meterlo dentro, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, yo en el mío ya está todo hecho, así que no creo que tenga mucho más. Todo esto, si cogeis mis archivos, todo esto, menos el RAR, ¿vale? El RAR no, a la raíz de la SD. El local free and code no hace falta si no queréis, ¿vale? Porque simplemente si ya lo tenéis desbaneado y todo, pues no hace falta, ¿vale? Pero yo lo dejo ahí como opción. Y bueno, pues nada, si tenéis esto, vamos a la 3DS y os voy a explicar cómo solucionar el problemilla. ¿De acuerdo? Pero antes, 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 que luego me decís, antes. Cuando aparece ese error de que no funciona, que no aparece en los juegos porque no está en la title case, ¿de acuerdo? Vamos a la página de title case, que es esta, ¿de acuerdo? Todo lo que digo está en la descripción, acordaros, todo lo que digo está en la descripción. Y bien, o podemos descargar el archivo. ¿Vale? Que yo creo que es la opción menos buena. ¿De acuerdo? La opción menos buena. O bien, darle aquí al QR. Y en la 3DS, cuando vais, os lo voy a enseñar aquí. ¿Vale? A ver, que es más fácil. Cuando vais a la pestaña actualizar, no sé si se verá. ¿De acuerdo? Aquí hay como un código QR, ¿de acuerdo? Al lado del teclado. Pues ahí le dais al código QR, escaneáis el código y ya estaría. ¿De acuerdo? Sería la opción fácil. En plan fácil. Pero a lo mejor no estáis en casa o lo que sea. O no tenéis acceso al QR. Y pues no podéis. ¿De acuerdo? Pues muy sencillo. La otra forma es muy sencilla. Como veis, aquí arriba os he dejado el enlace. ¿Vale? De todas maneras, ahora lo pongo en grande en la pantalla. Yo me lo he dejado aquí para verlo. ¿De acuerdo? Tenéis que escribir eso con el teclado. Así que vamos a la 3DS y os voy a explicar cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos para allá. De acuerdo. Pues ya estamos aquí en la 3DS. Vale. Ya lo tengo puesto, pero había quitado lo que había dicho. Vale. Pues ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente le damos a actualizar la llave desde URL. ¿De acuerdo? Y aquí, o bien habéis escaneado el código QR que os he dicho antes. O bien, le dais aquí al teclado. ¿De acuerdo? Y escribís lo siguiente. Que es HTTP. Barra, barra. ¿Vale? Si lo tenéis puesto, si no. Barra, barra. Que están aquí en símbolos. ¿De acuerdo? HTTP, dos puntos. Barra, barra. ¿De acuerdo? Escribís 3DS. Punto. Title case. ¿Vale? Punto. GQ. Barra. ¿Vale? Barra hacia la derecha. Download en. ¿De acuerdo? Así. Debe aceptar. ¿Vale? Ya veis que pone aquí directamente. Y le dais a actualizar caché. Os pedirá que se reinicie. ¿Vale? Le decís que sí. No os preocupéis. Le ha dicho todo que sí. Ya se reiniciará. Sacará de la aplicación. Bueno, sacará el menú. Alguno puede que le entre directamente. Y volvemos a entrar al modo descarga DS. O donde tengamos instalado el Homebrew. Esto ya cada uno puede tenerlo en cualquier sitio. Vamos a la FreeShop. Y comprobamos que actualiza la lista de juegos. Uy. Como veis está actualizándola. Descargando la llave de títulos. Y ya estaría. Ya tendréis acceso a todos los juegos. Así que no es ninguna cosilla más. Recordad. Aquí en la pestaña de opciones. ¿De acuerdo? Tenéis que ir a actualizar. Y ahí está todo. ¿De acuerdo? Acordaos de marcar esto. Es muy importante. Y nada más. Ya aquí no hay nada más que hacer. Simplemente descargar lo que queráis. Y a jugar. Así que vamos a terminar el PC. Y bueno gente. Pues yo espero que os haya servido. Y os haya gustado. Porque había mucha gente que me está diciendo en Twitter. Oye. Que es que no funciona. Que es que no sé qué. Y llevo desde ayer leyendo esto y tal. Y entonces digo. Coño. Lo había respuesto en Twitter. ¿Vale? Que tenéis la respuesta y el cómo solucionarlo. Así que. Es bastante sencillo. Bastante sencillo. Y nada más. Como siempre os digo. Agradeceros a todos que veáis estos vídeos. Y que me apoyéis. Que sobre todo. Oye. Muchas gracias a todos. Que me recibo mucho cariño. Y nada más. Y deciros también que tenéis mi canal principal. Aquí en like. Tenéis por aquí. Y que si os queréis pasar y ver lo que tengo. Es otro tipo de contenido. No es nada de tutoriales. Nada de eso. Sino que es mi canal principal. Donde yo hago lo que de verdad me gusta. Y si os queréis suscribir y tal. Pues oye. Os lo agradecería un montón. Pero ya os digo. Yo no obligo a nadie. Simplemente si os gusta. ¿De acuerdo? Y nada más. Nos veremos en el siguiente. A cuidarse. A cuidarse. A cuidarse. A cuidarse. A cuidarse.